En ocasiones nos complicamos la vida comprando distintos insecticidas para combatir plagas como el pulgón o la mosca blanca cuando podemos utilizar jabones como este que tenemos en nuestra propia casa, el cual puedes comprar en el mismo mercadona y haces un jabón potásico que deja todas las plagas caos